¡Suscríbete al canal! Sí, señor. Bueno, yo creo que el principal legado que Jaime Garzón nos dejó es que uno puede utilizar el humor para decir la verdad. Yo creo que uno de los elementos fundamentales del humor es la veracidad. Es decir, creo que lo que nos dolió cuando mataron a Jaime Garzón no fue solo que mataran a alguien que nos hacía reír, sino a alguien que decía la verdad. Y en esa medida, pues digamos que la voz que él tuvo fue fundamental para ejercer una labor periodística ejemplar. Una labor periodística encaminada a fiscalizar a los poderosos, a burlarse de los poderosos, a ir a contrapelo del poder, que yo creo que es lo que debe ser el buen periodismo y sobre todo que es lo que debe aportarle a la sociedad el humor. Hay como una especie de elemento de subversión que tiene el humor y que hace que sea fundamental para una democracia. Y creo que ese elemento Jaime lo tenía como ningún otro. Yo no creo que en mi generación haya habido un maestro superior a Jaime Garzón. Creo que Jaime Garzón es la luz de una generación entera que aprendió con él a querer a su país, a trabajar por la paz de su país, a burlarse de su país. A mí, por lo menos, las lecciones que me quedaron de Jaime Garzón, pues, son invaluables. Yo trato de pensar en ellas a diario, trato de hacer mi oficio de columnista o de escritor de sátiras, muy basado en esas lecciones. Si las pudiera resumir, diría que gracias a Jaime Garzón yo entendí que es más importante la ironía que la vemencia. Es decir, que uno puede decir más cosas a través de la ironía que decirlas a través del regaño de la vemencia. Gracias a Jaime Garzón, por ejemplo, también entendí el poder que tiene la parodia. Creo que si uno señala y grita y denuncia una pose específica, una manera de pensar, una manera de ver el mundo, como por ejemplo la de Fernando Londoño, si uno denuncia esa manera de ver el mundo de una forma vemente, es menos efectivo a que si lo hace desde la voz de Godofredo Cínico Caspa, por ejemplo. Creo que con Jaime todos aprendimos a entender que la parodia es una manera de señalar la realidad con más aumento, digámoslo así, de poder ver la realidad de una manera más crítica y eso antes probablemente no lo teníamos o por lo menos en mi generación él fue el que más nos lo hizo entender. Llegó el ministro, llegó el ministro. ¿Es el ministro de qué? ¿Es el ministro de...? Señor, ¿es el ministro de qué? De obras. Ah, era el ministro de obras y esas fueron sus declaraciones. La guerra sobre los mercados internacionales. Vemos como el señor ministro de Agricultura... ¿De qué? De desarrollo, sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra. Bueno, nosotros vamos a remover los obstáculos que... Bueno. Bueno, ministro, ahora sí, de verdad, ¿sí va a haber guerra? Eso hay que preguntarse a los protagonistas de la guerra. No, no, pero ustedes si quieren siguen acercando. Sí, a ver, guerra, sí a ver, guerra. Bueno, eso es una pregunta de qué haces a los protagonistas de la guerra. ¿Pero luego no son el ministro Jómez y usted? Nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra. Nosotros estamos buscando la paz del país. ¿No hay una guerra contra la inflación luego? Una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo. El gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada, pero con intereses más altos. Patricia Jaramillo, TVO, en Bogotá. Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes. Desde la casa de Nariño les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. Yo creo que el asesinato de Jaime Garzón nos mutiló. Pero a los de mi generación, por lo menos, ese asesinato la impactó como nunca. Fue una manera de ver que de verdad a uno le podían amputar el alma, un pedazo del alma. Además, un pedazo del alma que era fundamental, que era la que se expresaba a través del humor. Un pedazo del alma que era la que le ayudaba a uno a criticar su país y a criticarlo como una manera de amarlo al mismo tiempo. Yo no recuerdo haber sentido un impacto mayor en la larguísima lista de asesinatos que ha tenido Colombia como la que sentí, el sentimiento de frustración, de dolor, de rabia, de impotencia cuando me enteré de que habían matado a Jaime Garzón. Creo que como ningún otro, Jaime siempre estuvo en los senderos del humor, de las gestiones humanitarias. Siempre trabajó con el sueño de que Colombia algún día estuviera en paz. Y ver que semejante genio del humor terminó doblado en su camioneta, asesinado, fue uno de esos recuerdos, de esas cicatrices de ser colombiano con las que probablemente nos moriremos todos. Creo que el asesinato de Jaime Garzón es una de las cicatrices más miserables que tiene Colombia. ¡Ay, sabe también quién vino el niño Andrés! ¡Ay, qué dicha! Vino el niño Andrés y entonces está ya paradito con el mil rey, con el mil rey Frechete. Y le dijo al... Oye, te voy a hacer una adivinanza. ¿Quieres jugar a las adivinanzas? Y entonces Frechete le dijo... Oh, yeah, ¿cuál es la adivinanza que tú quieres que yo te diga? Y entonces dijo... Pues blanco es, Colombia lo pone y gringo lo come. Y entonces el Dr. Ruiz dijo... Oh, no sé, debe ser la sal. No, no es la sal, adivine a ver. Entonces dijo... Oh, debe ser... Si no es el coco, ni idea. Y era el coco, mi hijita, de los polvitos mágicos, de eso que siempre hablamos. Bueno, recuerdo desde luego cómo no recordar a Godofredo Cínico Caspa en estos tiempos. Bueno, estos tiempos en los que acaba de dejar el poder Uribe, pero todavía vemos a personajes como Fernando Londoño activos. Yo no sé si Fernando Londoño es una parodia de Godofredo Cínico Caspa o al revés. Es imposible saberlo. Una de las cosas que más lamento también del asesinato de Jaime Garzón es que si ha habido un caldo de cultivo maravilloso para el humor, fueron esos ocho años de Uribe, por ejemplo. ¿Qué habría sido de Jaime Garzón durante el gobierno de Uribe? ¿Qué habría sido del gobierno de Uribe con Jaime Garzón señalando sus excesos? ¿Qué habría hecho Jaime Garzón? ¿Qué personaje se habría inventado para tratar de mostrar cómo era esa manera de ver el mundo que tenía el gobierno de Uribe? ¿Qué habría hecho para... ¿Con qué habría simbolizado los tres huevos de Uribe? ¿Qué yegua se habría conseguido para tomar tinto sobre ella y parodiar a Uribe? Fue una verdadera lástima que en un momento de Colombia tan importante y digamos que a la vez tan peligroso para las instituciones como lo fue el de Álvaro Uribe, la voz crítica y la voz genial y la voz que nos ayudaba a abrir los ojos de Jaime Garzón no estuviera. ¿Cómo dice? Aquí hay otra cosa. Constitución Política de Colombia de 1991. Sí, presidente, yo me cercioro de votarlo bien. Aquí hay otro que dice la paz, propósito nacional. No, presidente, aquí no está ese documento. ¿Cómo es que se llama? ¿El papel del vicepresidente? Ah, ¿sabe dónde debe estar ese? En el otro talego que es puro papel higiénico. Yo creo que ha habido algo de intenciones de hacer humor político en la televisión colombiana. Hay ejemplos, ¿no? Los reencauchados, por ejemplo. Uno podría buscar algunos otros. Pero el impacto pues depende absolutamente o va en proporción directa con la calidad de quien lo haga y la calidad del humor de Jaime Garzón pues era insistituible. Es imposible que existan dos Jaimes Garzones. Es imposible que nazca una persona con ese talento histriónico, con esa capacidad crítica, con esa facilidad para decir cosas inteligentes a través del humor como la que tenía Jaime. Entonces yo creo que ha habido intentos de hacer humor en Colombia, unos mejores que otros, humor político digo, pero evidentemente es muy difícil alcanzar a Jaime. Tanto en televisión escrita como los que humildemente tratamos de hacer algún aporte en otros tipos de humor como el escrito o como la caricatura. ¡Qué orgullo, Paco, sentí al ver la revista de esta semana que trae en la tapa al pacifista y cooperativo dignísimo gobernador de Antioquia, doctor Álvaro Uribe Vélez! Un hombre de mano firme y pulso armado, líder que impulsa con su aplomado cooperativismo, pacíficas autodefensas y él, iluminado en los soles de Maruc, ha dado en llamar, convivir. Acierta la revista Semana en cabeza del dirigente vástago de César Gaviria al proyectar sobre el escenario nacional a esta neolumera neoliberal de esta nueva época, caray. Es que a Álvaro le cae el país en la cabeza. Él vislumbra a todo este gran país como una zona de orden público total, es decir, como un solo convivir, caray, donde la gente de miel por fin podamos disfrutar de la renta en paz como debe ser. Y será él quien por fin traiga a los redentores soldados norteamericanos quienes humanizarán el conflicto y harán de Uribe Vélez el dictadón que este país necesita. Bueno, yo creo que una de las maneras de recoger el legado de Jaime y de hacer que ese legado, digamos, que se escurra hacia adelante en el tiempo es tomar los mandamientos que él nos dejó, digamos, para entender que es fundamental para una sociedad ser críticos, es fundamental para una sociedad tener despierta la capacidad de indignación, es fundamental para una sociedad incluso que exista el derecho a la insolencia, a la burla, casi que a la ofensa, a la ofensa desde luego jamás física contra ciertos poderosos o contra el poder en general. Creo que ese es el legado de Jaime Garzón y mi invitación final para todos los jóvenes que puedan estar reunidos acá recordando su memoria es esa, que no dejemos que se muera esa especie de enseñanza final de Jaime, que siempre estemos alerta, que siempre tengamos viva la capacidad de indignación y que pongamos nuestro sentido crítico en beneficio de Colombia.